Música 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 Aparte, ustedes nunca han visto en internet dos narices como las nuestras Es verdad, es increíble, primera vez que reunimos tanta nariz en una cámara Música No, porque si no, esto parece como la campaña esta de Benetton de Unhead, entonces olvídalo Bueno, el señor Iván, un aplauso para Iván, nos está acompañando el día de hoy Iván, bueno, no sé qué tanto sea tu link con el rock and roll pero de eso se trata un poco de lo que está haciendo la gente de Pepsi, con esto de stream, estamos completamente en vivo a través del Ustream y ustedes pueden escribirnos con el hashtag PepsiStreams, con el AS al final porque hoy tenemos premios Hoy hay de todo, hoy tenemos premios Varios premios Así es Imitados sorpresas Así es, como la banda que tenemos el día de hoy pero antes de ir con la banda Oye, tú tienes tu show este último fin de semana Sí, último fin de semana, el show de Iván Chogancho en Corbanca, viernes y sábado a las 10 de la noche, domingo a las 8 última oportunidad ya me diste la gran noticia que por fin vas a ver mi show Alex Sí, vale, voy este viernes Te estoy comprometiendo por aquí y a PepsiStreams Ujú que esto queda grabado ¿Eh? Ok Bueno, primero, bueno, aquí está la foto del primer PepsiStream que hicimos hasta con Vinilo Versus que nos fue muy bien y Eglantina Pueden ver el parecido entre Eglantina Claro, yo no me puedo parar porque estoy como amarrado pero ahí pega la luz, pega la luz, ahí está, ¿ves? Esto es lo que te tienes que traer la próxima vez que vengas a animar conmigo que un top como este No, pero tengo bien a lo que tengo hoy Eh, la camisa de la Vinotinto un aplauso para la Vinotinto Cortesía de Pepsi Y bueno, Pepsi con Vinotinto me suena calimocho, ¿eh? Pero eso es... Bueno, lo que vamos a hacer es que cada show vamos a hacer una de estas fotos del recuerdo y luego nuestra querida gente del decorado nos va a poner acá un altar para recordar cada uno de estos momentos Perfecto, ponemos la foto por acá, ¿te parece? Listo Eh, bueno, ya comienzan a tuitear muchas personas pero ahora sí vamos a afincarnos con el guión ¿Te parece? Vamos con el guión Lo del guión que me lo he aprendido, ¿eh? Perfecto ¿Qué es lo que te toca decir a ti? A mí me toca decir algo después que tú digas algo Ah, ok Eh, bueno, mira, según el guión yo digo buenas noches, bienvenido Gracias Eh, no hay ningún problema hermanazo La primera entrega, ok La primera entrega fue con Vinilo Versus, fue un gran éxito y en el día de hoy tenemos otra gran banda que bueno, que ya se ha ganado muchos premios es muy, eh, tiene muchos fanáticos y le va muy bien Así ganaron los premios Mejor video del año Premio de distorsión Correcto ¿Y qué te toca decir a ti? Y esta banda es ¡Raguayana! ¡Yujuuu! Pero primero vamos a ver este video que lo que quedó fue, mira, mantel en la playa con chocolate y flor Veamos el video de Raguayana Raguayana empezó a tocar en 2007 y actualmente está conformada por Alberto Beto Montenegro en la voz y guitarra Antonio Casas en la música Alejandro Abeijón en la guitarra Toño Casas en la percusión y Andrés Story en la batería En 2010 fueron seleccionados para participar en el festival Nuevas Bandas y ese año lanzaron Fuego Azul Su primer sencillo que estuvo acompañado por un video cargado de humor en el que rindieron tributo a las bandas La Vida Bohem, Vinilo Versus, Telegrama, Famas Loop y Los Mesoneros En marzo de 2011 presentaron su primer trabajo titulado Licencia para ser libre del cual vendieron más de 2000 copias El video de su último sencillo, Algo Distinto, logró un gran impacto en redes sociales y obtuvo el reconocimiento de Video del Año en los premios Distorsión Actualmente Raguayana se encuentra trabajando en su segundo disco y goza de una inmensa popularidad que se evidencia con la gran afluencia de personas en todas sus presentaciones Pepsi Streams rinde tributo a Raguayana En el estudio, Raguayana Señor Toño, ¿cómo le va? ¿todo bien? Hola Vale, qué placer tenerlos acá en el segundo Pepsi Stream, chicos, ¿verdad? Bienvenidos Sí, jeje Ahí está ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Es para nosotros buenísimo saber que se hayan peinado por la ocasión, así que muchísimas gracias Mucha gente, mucha gente, muchas gracias a la gente de maquillaje de los Pepsi Streams No, a mí vino mal, vino, vino para maquillarlos, digo, hasta aquí ha quedado un toquecito un poquito más eso, digo, más emocionante Sí Y listo Vamos a darle un poquillo Mira Raguayana, oye vale, están cotizándose en los premios, antes no existían premios, ahora tenemos premios y todo está en Raguayana y ganaron el mejor video del año con algo distinto a los premios de extorsión Sé que trabajaron muy fuerte, sé que Rodrigo, que es baterista, original de la banda, que ahora está estudiando, bueno, trabajó mucho por ese video, ¿qué se siente? Que el público haya votado por ustedes con ese video Rodrigo hizo como vinilo, ¿verdad? ¿Cómo? Se pintó de colores Qué lindo No, bueno, un honor para nosotros que estos premios que se están creando de distintas instituciones y revistas nos tomen en cuenta nosotros este año, que bueno, que ha sido un año muy bonito para nosotros, ya que en marzo estrenamos nuestro disco Y bueno, sí, este, gracias a Rorro y a toda la gente que trabajó en ese video, este, nos nominaron a los premios de extorsión, el cual ganamos y... Y ahora ustedes están nominados a los premios de Union Rock Show, ¿no? Estábamos en los Union Rock Show en tres nominaciones, si no me equivoco Pero, volviendo al de la distorsión, ustedes ganaron como también premio de la gente, que eso yo creo que también... Yo, ese fue el premio más bonito de todos Exacto, People's Choice Award People's Choice Veníamos hablando inglés hoy ¿Así? Sí, nos dimos cuenta que somos buenos Pero son mejor que el muchacho este que entró Washington 2, o más o menos... Nos dimos cuenta que somos muy parecidos a él Entonces ganaron este premio, y que bueno, vale mucho más, ¿no? El que la gente haya votado por ustedes Sí, yo creo que es muy bonito saber que hay una cantidad de gente que nos está siguiendo Este, de 18 mil personas, el 48% votó por nosotros, así que... Que bueno, un aplauso para la banda y para... Muy bien Y para el público que nos está siguiendo Bueno... Yo creo que... Con respecto al video que mencionaste, algo distinto Ajá Que así, gracias a Dios ha sido tan exitoso Que no solo Rodrigo estuvo en la dirección, sino que hubo otro director que es Johan Berghoek Claro, claro A quien muchos conocemos de esta... Muchos excelentes videos Y Tomás Porras, está por ahí Sí Y Tomás Porras, está por ahí Y Tomás Porras, está aquí con el crudo Yo siempre me he preguntado... Hay una parte del video donde hay un efecto donde tú estás como en otro lado y de repente haces como que... Y cada vez en la playa, como... ¿De dónde te lanzaron para hacer ese efecto? Para que quedara tanto Hay que... ¿Cuántas veces hicieron eso Tomás? No... Fíjate... Fue... Todas las cosas de efecto especiales las hizo Tomás Porras, que está por ahí con nosotros Que fue el que se le ocurrió a las tumbadoras voladoras No, las tumbadoras fue el señor aquí Ok Ya llegas No, simplemente... Y ahora... Es que... Es que ya saben... Me hubiese encantado de escuchar ese cuento de las tumbadoras voladoras Sí Yo también quiero escuchar... Pero antes, el efecto El efecto simplemente yo hice así... ¡Pam! Y empecé a cantar Y salió todo eso después Yo creo que... Fácil Así mismo O sea, yo creo que este video tuvo mucho de... Eh... Le decíamos a Tomás y a los directores Mira, queremos ahorita que salga un Guitar Hero Y tal... Y que mientras a veces está haciendo el solo hay un Guitar Hero Echando broma Hablando de su inspiración para los videos Ok Ya veo que... Bueno, en sus dos canciones las que me han pegado por los videos El Fuego Azul y algo distinto He... He visto una línea editorial Por decirlo así Están... Eh... Eh... Hablando un poquito siempre sobre el fuego Sobre... Este... Un incienso Un... 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 Todos están nerviosos Todos acá están realmente nerviosos Porque ustedes son muy padres y tocan música muy buena Entonces yo quiero que ustedes... ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira! 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 Se lo daremos a Tonico Que lindo Y a Roro le damos uno por FEDECK Obviamente muchachos menores de edad que están viendo esto es para que ellos cocinen en su casa Y tienen una cocina gas Exacto, el incienso Exacto, el incienso ¡Mira! ¡Mira! Pero si les gusta bastante el humor Por supuesto Las dos videos van por eso Primero la parodia Fuego Azul Parodiaron los videos del Rock Nacional Y ahora fue... El solo de guitarra me encanta el de Guitar Hero, la bella. Siempre ha sido ese buen humor en la banda. Sí. Normalmente. Sí, pero sí. A ver, a ver, a ver qué, bro, de pana. Sí, yo creo, sí, nos caracterizamos por reírnos muchísimo. De hecho, la banda empezó así. Nosotros empezamos como un proyecto totalmente de joda, ¿puedo decir joda, verdad? Claro, estamos en internet. Sí, un proyecto totalmente joda con los pana y parodiando canciones de distintas bandas, haciendo letras distintas. Un día podemos hacer un programa especial de letras de otras bandas hechas por nosotros. Pero sí, así empezó la banda y poco a poco fue creciendo. Entonces esa parodia, ese video fue, aparte de hacerles un homenaje, también era muy nosotros. Mira, hay alguna cosa que yo siempre agradezco, Iván, por si acaso no sé si has ido a alguno de los toques de los muchachos raguayanas, es que agradezco la cantidad de niñas que van a los toques de raguayana. Por ende, hay algunos otros rockeros que también les da envidia, entonces le empiezan a tirar. Dicen que, bueno, que raguayana es música de pavito de playa, de que no tiene ningún mensaje. Yo lo que digo es por dentro, bueno, esta gente está muy picada porque no van a llevar a ver el concierto. Y todos van a los toques a ver. Pero todos van a los toques a ver. Ajá, voy contigo, Toño. Qué bueno que intervienes en este caso de, 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 de la seguidora. De la seguidora. Cuéntame, ¿por qué entraste a tocar con tu hija? No, 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 no. O sea, yo me imagino que tú estabas, oye, dale, pero... Yo te me dedico a ustedes, que... Yo le llevo, yo le llevo, yo preste el carro. Yo preste el carro. Esas tapas superadas hace mucho tiempo. Oye, una grupi, dale, coño. Yo extraño la grupi, pero la cinco, y si está bien. No, pero... ¡Ay! 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 Toño que tiene que exigir a la gente. No, 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 no. Pero, eh, la producción de los Pepys y Strain, eh, hoy ha votado parte de la casa por la ventana, básicamente porque, eh, se les inundó y se les dañó todo, pero, eh, tenemos aún una sorpresa para ustedes. Hemos creado, son productores de la escuela de Ricardo Peña, que en paz descanse, es súper sábado, sensacional, y queremos hoy sorprenderlos a todos ustedes con, con algo que nadie se va a esperar, Porque ya tenemos a un adulto en la banda Que tampoco es tan adulto Toño Porque es el que lo conoce Con ese sombrero mete la cuba Pero tenemos una sorpresa para ustedes Así que por favor, tenemos la sorpresa Tenemos acá, que pase por favor A los Laura en América ¿Sí? O a los Cristina ¡Que pase a los Laura Loto! Bienvenida, ¿cómo estás? Yo no me acuerdo Niña, por favor, conozcan a la señora Morela La mamá de Beto, ¿cómo estás? Sí, gracias por invitarme Bienvenida Esto está todo bellísimo Qué lindo Gente bellísima Mira, pero se está riendo todo, es verdad ¿Estás nervioso? Es que el naguayano tiene que reírse todo el tiempo Eso me gusta, eso me gusta Muy bien, mira, como mamá de un muchacho que tiene una banda de rock Yo estuve intentando tener una banda de rock y mi mamá nunca le gustó la idea Cuando este muchacho te dijo, yo quiero tocar guitarra y esas cosas Y tener una banda, tú le apoyaste al comienzo Te dijiste, no, primero te me gradúas y luego bla, bla, bla Eh, no, no, es que no pidió permiso Tocó y hace lo que le gusta y me parece lo máximo ¿Sí? Yo le hice una pregunta a Beto Yo le hice una pregunta a Beto antes de que arrancara el stream Y es así, madre e hijo, a ver qué tanto se conoce Ok, ok ¿Esto no está en el guion? ¿Esto no está en el guion? Y me lo mandaron por mensaje A ver, Iván, pregúntate, pregúntate ¿Me cambiaron? Yo no le puse, por favor ¿Cuál es el estilo de música que toca rawayana? Tiempo Ah, ok ¿Cómo? Reggae, reggae Géneros Ay, pop Bien Soul Sí Dance También Escaf 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 Exacto Muy bien A ver, me siento, me tienen que ir un poco a mi biófono Exacto, para que no me escuchen ¿Tienes una segunda pregunta? No, no tengo otra segunda pregunta Yo sí tengo una ¿Cuál es tu canción favorita de rawayana? Sabana Sabana, ¿por qué? Porque me encanta, para tigra, sabana, rawayana, con amor Qué lindo Ah, ¿también es tu favorita? Mi favorita, todas las mañanas, para alegrarme la pongo para empezar el día Tengo otra pregunta, ¿tú piensas hablar en esta entrevista o es solamente, dabas ahí en esto? Sí Muy bien Es que es tan bello Mi favorita es de Lilito Sí Sabréme esta canción ¿Te recuerda a las clases matemáticas? La letra De Marte 2 De Marte 2 Qué bien Mira La cosa que en mi época no era tan popular en Lilito Claro Era madre O que lo enseñaron en realidad popular Mira, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy Queremos darle las sorpresas a esta gente Muchísimas gracias por invitarme y espero que me vuelvan a invitar Perfecto Una madre, una madre que apoya a la música Claro que sí Mira, ahí lo que me gustó, yo quería hacer comedia Entonces, dale lo que es estilo de una madre, yo quiero hacer comedia Pero, ¿para qué se lo dijiste? Es verdad Es la piccola de Beto, yo no le digo nada Permiso, tú haces lo que te guste Muchísimas gracias por la visita 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 Por favor, por favor Leo descaradamente Porque no me aprendo el guión Pero, nos gustaría que el señor director ponchara De una vez vamos con esta sección Que se llama Dale plays A la noticia ¿Si lo tienen ahí? Sí Listo Bueno, atención con las noticias que tenemos esta semana Porque arrancó la temporada intercolegial de Gaitas Y el team Refrescalotodo Pues estará en los principales festivales de la ciudad Con muchos premios para asistentes Así que estén pendientes El twitter que es Refrescalotodo Para más información La otra noticia es que en pepsimundo.com Ya está en línea el Pepsi Music Ranking Que hace dos semanas le comentamos un poco De todo lo que está haciendo la gente De Pepsi para la música En la página podrás descargar gratuitamente La mejor música hecha por nuestros músicos En nuestro país En todos los géneros Desde la Gaita, Joropo, Reggaetón, Ska Dancehall, Drum Todo lo que le den acá Ya son más de 200 bandas Ya crearon su perfil Tú también puedes crear la tuya Si tienes tu banda Y si no estás participando Todavía ingresa a pepsimundo.com Para que puedas compartir tu trabajo Con toda la comunidad de Refrescalotodo Y para que participen por premios Para seguir proyectando tu música Así que de verdad les recomiendo La página es pepsimundo.com Pepsimundo.com Y que estén pendientes en twitter Arroba Refrescalotodo Perfecto Dale play a las noticias Esto fue la sección Lo hicimos muy bien Bravo Aquí estamos Un aplauso para nosotros Nos estamos haciendo buenísimo Mira Obviamente Ustedes al final de este programa Van a tocar algo completamente en vivo Pero nos han traído un regalo Para las personas que nos están viendo Los que están viendo esto en vivo Los que están viendo grabado Pues Se odiaron Tenemos algo para Hay que aprovecharme Me da miedo Se odiaron Eso Estamos en cámara Me parece que tiene sponsor Porque si no fuera un poco más Guau Pero si no Estamos viendo ¿Qué nos trajeron para regalar? Bueno Les trajimos una franela Ajá De Raguayana Pero no una Exacto No una simple franela Porque podemos Nosotros cuando empezamos la banda Teníamos una meta Que era Conocer al Pumas José Luis Rodríguez Ok Entonces si nosotros Con nuestra influencia Musical O de trabajo Podíamos llegar Hasta donde estuviese José Luis Rodríguez Que nos firmara una franela Sabíamos que las cosas Estaban bien ¿Qué caminos? Un día fuimos Al Teresa Carreño Nos vimos ahí Que nos fuimos Es una excusa Vamos a conocer el Pumas Estamos Ahorita en el concierto Estamos bailando A la Rensa de las Manos Dueño de ti Pan Se acaba el concierto Y decimos Bueno Vamos a entrar Nos fuimos atrás Y bueno Y gracias a una gente Que conocíamos De la parte Del backstage De José Luis Rodríguez Bueno Logramos que él nos firmara Esta franela De hecho Hicimos esta franela Especial para él Con su stencil Y bueno Aquí está su firma ¡Maravilla! ¡Una patisa! ¡Y nos va a llevar Autografiado por el Pumas José Luis Rodríguez! Lo bueno Lo bueno que está Esta franela Se la puede Se la puede regalar A la hija O a la madre Exacto Y las dos Que le va a gustar Esto es para enmarcarlo De hecho De hecho Es un regalo Esta era la cámara Íntima Este regalo Es demasiado Buen regalo Así que un aplauso Pero bueno Aquí está Para la gente De Pepsi Que bueno Que nos está apoyando Que nos está apoyando La movida Vamos a dejar Que significa mucho Para nosotros Así que Maravilloso Entonces lo que tienen que hacer Ya Es escribir con el Hashtag PepsiStreams No RefrescaloTodo O PepsiStream Hashtag PepsiStream PepsiStream Con ese al final Y haciendo mención A RefrescaloTodo Arroba RefrescaloTodo Así Entonces Una vez más Hacen el tweet Con el hashtag PepsiStreams Con ese al final Haciéndole el mención Arroba RefrescaloTodo Y tiene que poner Yo quiero el regalo De Hashtag PepsiStreams Ya Ya Nos quedan 10 minutos De programa Ya Nuestro productora Vamos a ver Quien es el primero En tuitear Y se lleva esta camisa Que es un gran regalo Por este lado Este señor No podemos decirte Que eres nuevo A la banda Porque No, bueno Soy nuevo Claro Pero ya vas a rato Trabajando con ellos Sí Incluso Antes de tocar Por primera El primer toque En batería Oficialmente Como miembro de la banda Ya Fue el club No fue Como oficial El pase de la queta No, no, no Sí Fue como Ceremoniado Fue como Fue como No se recuerdo Ya entiendo Por qué Ok Sí Cuando toque el club Cuando toque el club ¿Qué hace? Bueno, como venía hiciendo Ah, ¿qué venías hiciendo? Incluso antes de ese día Que según ellos Se dio Ya había En una minigira De Rahuayana Estaba de Por toda la gente Tigre tocando Yo fui a sufrir a Toño Y de ahí Tenemos una impresionante En la base Eso ¿Y qué tal hasta ahora? Todo bien Perfecto No te han mandado A alisarte el cabello Para que hagas los tumbados Que hacía Rodrigo No, no Hacemos la permanente Y ahorita estamos trabajando Rodrigo viene el 12 de diciembre Señores ¿Y ahí toque con él? Ahí toque con él Bueno, ahorita vamos a anunciar Los toques Mientras estoy leyendo Algunos de los tweets Que va escribiendo la gente Creo que tenemos allá La pantalla Para que ustedes nos puedan leer Por acá dice Gaby Ramir ZM Bueno, que su nombre es A ver Gabriela Ramírez Dice Mi persona favorita Morela Montenegro En el Pepsi Stream Que felicidad Que bien Dianita C.R. Ahí se vean Arraguayana Tocando en los Pepsi Stream Dice Valen Valen PH Y los cabellos de la mamá Porque no son como los de Beto Monten Porque me salieron los de él Tricia Ro Dice Ay vale Tan bella mi suegra Chiguregui Polar El Chiguregui Polar Dice Sin duda Ivancho Gancho Está más bueno Que en latino Sí Está bien Está bien Claro Qué bonito Lau 8Z Está buenísima Saludos Arraguayana Valen PH Mi internet es un pote Se pega Se pega Valen PH Otra vez Amor el cabello Beto Monten Yo quiero la camisa Y mucha gente Mandando saludos Rápidamente queremos saber La agenda A finales de año Sabemos que hay muchos Colegios por ahí Que tienen sus festivales De gaita Y tienen algunas tarimas Algunas giras por bares Para terminar el año En el resto del país ¿Qué tienen por ahí? Por ahora no tenemos bares Confirmados Vamos a estar el 24 de noviembre En el Guaraira Fest Con una cantidad de bandas Este El 26 de noviembre Con Chino y Nacho Y Nauta En el Colegio Los Arcos En las gaitas Del Colegio Los Arcos Nos confirmaron Margarita Este El 28 de diciembre Y bueno Y el más reciente Va a ser este Este viernes En el Teatro Ar de Valencia 18 de noviembre Viernes Estrenando el teatro De verdad Muy cool Maravilloso Antes de que vaya Escuchemos la canción Completamente en vivo Eso son todos los que quedan ¿Oí más? No Si Tranquilo Mira aquí dice Juan Arraez Que es un gordito Que le va al Barça Por lo que veo en su foto Este Dice Los Pepsi Los Pepsi Son los peores En calidad que he visto Se tranca cada 3 segundos Ni los de Diosa Canale Eso te pasa por andar viendo Los tweets Que han de Diosa Canale Y porque tienes la Yo lo que le digo a la gente Que si se les tranca La internet Obviamente Porque sabemos Que las conexiones En nuestro país No son muy buenas Es que al finalizar El programa Esto queda totalmente grabado Y en las páginas De Pepsi Montan el capítulo Para que lo vean Sin ningún problema Creo que nos queda Todavía tiempo Para leer algunas cosas Otras preguntas ¿Tienes alguna otra duda? Tenemos una camisa También para regalar De la Vinotinto Después del tema Ah buenísimo Después del tema En vivo live Pepsi stream live En vivo live Vamos a escucharlo En vivo live Vamos a escucharlo El tema es Algo distinto Algo distinto En vivo Por los Pepsi stream Venga Siempre es lo mismo El viernes en la noche A la disco El sábado A cenar Y el domingo A misa con tus papás ¿Por qué no cambiar Un poco nuestras vidas? ¿Por qué no hacer Algo distinto? Lo que tengo Pa' ofrecer Es un mantel A la orilla de la playa Un incienso A tu mano izquierda Pino blanco Pa' acabar la cena Lo que tengo Pa' ofrecer Es un mantel A la orilla de la playa Un incienso A tu mano izquierda Y un tabaco pa' Siempre es lo mismo Este viernes por la noche A la disco A la disco El sábado A cenar Y el domingo A misa con tus papás ¿Por qué no cambiar Un poco nuestras vidas? ¿Por qué no hacer Algo distinto? Lo que tengo Pa' ofrecer Es un mantel A la orilla de la playa Un incienso A tu mano izquierda Vino blanco Pa' acabar la cena Lo que tengo Pa' ofrecer Es un mantel A la orilla de la playa Un incienso A tu mano izquierda Y un tabaco pa' A la orilla de la playa Un incienso A la orilla de la playa Un incienso Maravilloso Algo distinto Grande, grande El video cuántos hits Lleva en YouTube ¿Tiene que llevar? Oye, creo que va como por 50 mil Algo 55 mil Muy bien, vale Muy bien Muy cool, ¿eh? Sí, casi ahí Está ahí con bla, bla, bla Del potro, ¿no? Sobre todo en la producción O sea, en los niveles de costos Claro, sobre todo Mira, con este éxito que están teniendo ¿Qué pasaría Si ¿Qué pasaría si Algún artista internacional Quiere hacer un dúo con ustedes? Por ejemplo Miss Bull Golpe bajo, ¿eh? Claro Calle 13 Oye, Calle 13 sería burda de sólido Si Lo que tengo pa' ofrecer A la orilla de la playa Por ti Por ti Ok, ¿no? Uh, que no, eso es muy feo Además, Maná, Maná ganó el Grammy Perdóname, pero no puedo creer que Maná le ganó La Bia OEM el mejor disco Hashtag Maná no es rock Sí, ese es el hashtag Que tengo pa' ofrecer El bachatero cantaba mejor que el Maná Si Lo que tengo pa' ofrecer Y después, ¿te acuerdas que hoy nos tiraron esa noticia? Sí De que quieren juntar a Arjona y Maná en un solo toque Acá en este país Esa es alguna señal del 2012 Va a salir una No, eso está en el calendario de Mayan Va a salir Aston Kutcher Aston Kutcher va a salir así que Miren muchachos Ya va Tenemos un par de sorpresas Primero la ganadora de la franela de Rawaiana Autografiado por el Puma Te fastidio Que es Arroba Te fastidio O sea, es la ganadora Que me están desgraciados por ellos Así es Arroba Te fastidio Así es Arroba Te fastidio Que buen arroba Sí, buen username La cosa Es un nuevo piropo Ahora Para Por favor Venga por acá Y la flaca tremenda arroba Y esto para terminar este segundo Pepsi Stream Maravilloso Un regalo Que nos ha dado La gente En la Vinotinto Tenemos acá Esta camisa Del señor Vizcarrondo Autografiado por Vizcarrondo Contra Bolivia Ya, Vizcarrondo Vizcarrondo se parece al jono No es casualidad Exacto el día Pero no le sigamos achacándolo Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque se acabó el programa Lo mismo La primera persona que ponga ya Arroba Refrescalo todo Con el hashtag Pepsi Streams Con ese al final Quiere la camisa de Vizcarrondo Se la lleva Y a través de su Twitter Va a saber quién se gana O de una vez, ¿verdad? Podemos esperar que llegue el primer tweet Sí, el primer tweet ¿El primer tweet? ¿Cómo? Vamos a leer varios Vamos a leer varios ahorita Vamos a leer varios tweets Perfecto, entonces ¿Cómo hacemos? Se acabó el programa Despedimos El ganador se va a enterar Con su DM Buenísimo Entonces, felicitaciones Al que se va a ganar La camisa de Vizcarrondo Autografiado No se preocupen No está sudada Ni llena el pelo de Vizcarrondo No se lo vea Porque ayer llovió en el partido ¿Te imaginas? Sí, eso es muchacho Bueno, primero que nada Muchísimas gracias A Rua Guayana Por visitarnos el día de hoy Nos ha gustado usted A mi mamá Que estaba todo Lo hice muy bien Mira, para descargar Estoy orgulloso Estoy orgulloso Para comprar la licencia O para descargarla Bueno, se puede meter en Rua Guayana.com.be Y se descarga el disco gratis También estamos en Esperanto En todas las tiendas de Esperanto Pronto En otras tiendas Si no es Esperanto La otra A nivel nacional Este Pero es así ¿Qué vamos a hacer? Exacto Y listo ¿Y en los toques? Y bueno, y en los toques Estamos vendiendo en los toques Franelas No tienen al Puma Pero estamos vendiendo Franelas Y bueno, los esperamos Ahorita la gente de Valencia El 18 de noviembre Los esperamos allá en el teatro Y bueno Vale muchachos Gracias por venir Ustedes a la gente de Pepsi Tremenda iniciativa Buen apoyo Y quiero mandarle un saludo A la arena de mi playa Que la quiero full Que la quiero full Que la quiero full Exacto Este panal Este panal lo llaman abeja Y ya yo sé ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué? Porque cuando llegó Y dijo ¿Qué pasó panal? Con este chiste Un chiste malo es bueno Un chiste malo El chiste malo ejercita El músculo humorístico Un aplauso A todo el equipo de producción De los Pepsi Stream Nosotros Será hasta dentro de dos semanas Pueden pedir a través Aroba Refresquenlo todo ¿Cuál quiere ser? ¿Quieren que sea la próxima banda O artista que venga al show? Así que será dentro de dos semanas Cuando regrese el Pepsi Stream Puede ser hasta Pastor López Así mismo Chau muchachos Chau Chau